Profeco realiza visitas de verificación en estas tiendas de autoservicio. Lo primero es revisar que la etiqueta cuente con la fecha de caducidad, después que la fecha marcada no rebase el tiempo de caducidad. Si el producto rebasa la fecha señalada de caducidad en ese instante, se procede a levantar la verificación y se retira el producto de no hacerlo, se procede inmediatamente con aplicar la sanción correspondiente. Comenta que en diciembre del año pasado tuvieron una queja de una persona que compró pollo en Bodega Urrara, el cual salió en mal estado, por lo que tuvo que desecharlo. Posteriormente, acudió a la tienda de autoservicio a hacer el reclamo y le hicieron el cambio del producto. Bueno, con todo gusto. Nosotros en las visitas que hacemos de verificación en cada uno de estos lugares, lo primero que checamos es que la identificación del producto tenga la caducidad y que no esté rebasando la fecha de caducidad. Si la está rebasando en ese mismo momento se levanta la constatación o la verificación para que retiren de ese lugar o en su defecto viene de manera inmediata la sanción. En diciembre tuvimos una queja precisamente de una persona que vino a poner aquí que en Urrara había comprado pollo y que le había salido en mal estado y que eso ocasionó que tuviera él que incluso desecharlo. Fue allá a la tienda de autoservicios y le tuvieron que hacer el cambio del producto. Pero nosotros, si lo hubiéramos hecho o él lo hubiera puesto como queja, lo hubiéramos sancionado. La sanción, bueno, la sanción obviamente por tener un producto en mal estado o por una fecha de caducidad, obviamente la norma oficial mexicana establece eso. Y las sanciones empiezan desde 255 pesos hasta 27 mil de manera inicial. Eso se les notifica ya cuando se les da la multa, la multa vienen y la tienen que pagar aquí en el ayuntamiento y posteriormente de aquí sale el gobierno del estado y Hacienda. La norma oficial mexicana establece que la multa es desde los 255 pesos hasta los 127 mil pesos de manera inicial. Se invita a los ciudadanos a denunciar cualquier tipo de abuso en precios o productos mal etiquetados.